Y las palmas arriba, las palmas arriba, todos los cumbieros con las palmas bien arriba Porque esta es la cumbia de los trapos Se viene el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Ya está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo, te sigo a muerte por donde vas Porque la vuelta queremos dar, queremos dar Y todos los yerberos con las manos en el aire, todos los solteros levantamos los brazos Y las palmas, y las palmas Porque el que no hace palmas, es el pibe cantina dice Por hoy y por siempre Cumbia villera Esto es yerba, brava, nunca se acaba En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Y zapatillas desatadas Y que viste elegante Todos lo ven Siendo su Rolex Ese pibe anda bien Pibe cantina Pibe cantina Pibe cantina ¿De qué te la das? Si sos un laucha Borracho y aragán Las pibas del barrio te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Tomatela Uh, uy, uy, ay no más Tomatela Pibe cantina Y eso es yerba Brava Nunca se acaba Viene pegando la leona, se ve en sus venas de campeona Ella en el rin es la más piola, como victoria no hay otra Siendo mujer por sus sueños se jugó, sin importarle nada campeona se consagró Y a los prejuicios no le pasó cabida, nunca se rinde, es un ejemplo de la vida Se pone brava cuando pelea, saca su jubia, va de frente con cualquiera Es la mejor, le dicen la leona, y todos saben que por eso es la campeona Viene pegando la leona, se ve en sus venas de campeona Ella en el rin es la más piola, como victoria no hay otra Viene pegando la leona, se ve en sus venas de campeona Ella en el rin es la más piola, como victoria no hay otra Y esto es yerba, brava, nunca se acaba Con la luz de tu mirar, te alumbrabas mi camino Un día con tu partida, en la oscura se quedó Siempre sueño con besar, esos labios tan divinos Aquellos que fueron míos, yo ya no los tengo más Amor, amor, debes volver Te esperaré, para ser feliz Como puede ser, en sueño yo estoy con vos Amor, amor, debes volver Te esperaré, te esperaré, para ser feliz Como puede ser, en sueño yo estoy con vos Y al despertar, no te encontraré mi amor Y al despertar, no te encontraré mi amor 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 Amor